Y ocho que hoy nos acompañan para los morritos de la 13 de mi canal en Chicharnín La auténtica máquina sexual del sur de la ciudad de Puebla Vamos a bailar sí señor, de lo nuevo que traemos y te presentamos a cargo de la ley 7 No sé cómo hacer para decirte que me enamoré de un nuevo amor Grábale bonito, Big Artán Joseph, sí, sí, Mr. Magno TV No sé cómo hacer para decirte que me enamoré de un nuevo amor Virmos aquí en Berlín, ahora, yo no sé, no Vamos a grabar freca, vamos a grabar lo nuevo, la ley 7 Son azul de Puebla, Borritos del 82, ¿cuántas voces habéis hecho? Borritos de la 13, para el Chicharri Oye, qué bonito, yo sé, la belleza Morales ¿Cómo hacer para decirte que me enamoré de un nuevo amor La madre te pega? La madre te pega, pa' tu lugar A noche somos ya el mismo De mi boca, una vez en la noche y otra vez Con procesador, sensación coca, mi niña, el bebé La vez que yo, la paella o a otra vez Cuando yo te amo, me escuché Y aunque yo no, para el chombe La canción, el sapo Me gusta y que te alejes de unir ¿Qué, Dardín? El avión, el avión Y marchar, los pajaritos El guicho, el crimen Lucho, ya no está Todo el poderío, paz y fiel En los caminos Infieles 82 Sonido Boga Gotitas de miel La de Nostri Vamos 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 Ortega Gol de Nessar Vamos Angelito Ortega Hasta el cielo Mi bendita fuerza Polar Libres Puebla Sonido Boga Échale bonito Boga No sé Como hacer para decirte Que me enamoré de un nuevo Ya no sé Ya que no me ocupa Si me enamoré Que había dentro de mi Tu corazón Ya no sé si me enamoró Esos lindos ojos Ya no sé si me enamoró Como hacer para decirte El amor, 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 amor Ya que no me pasa En el lugar La famosa Jenny Mi pequeña galletita Perdida es muy perdida Esos lindos ojos Bajito Barbosero Pajarito Queretarrot Hermosa Hexa Morales Hermosura Escuche Ya en esta ocasión Tengo que pedirte que te alejes De un idiota Como yo Me tengo que marchar No quiero verte más Tienes que entender Ya no sé Contigo Mi nubilazo Mi nubilazo Hoy nos acompañan los chamacos rebeldes Pasillo Te voy a extrañar Te voy a extrañar Pequeña galletita Guadalajal Guadalajal Dinastia Rosa Sonido Boga Escúchala mi Lucho La era 312 Sonido Boga El Rey del Val Lucho 82 No sé Cómo hacer Para decírtelo Que me enamoré De un nuevo Yo me enamoré De ti Me ocupa Jugar Que había dentro Mi corazón Unido Boga Deje la sensación Y desde aquí Hasta la carruela Ya oa Tanta vez Cuanto yo también Que siempre te escuché Y aunque yo no quiera En esta ocasión Tengo que pedirte Que te alejes De un idiota Como yo Me tengo que marchar No quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Que no verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar El Internacional Grupo La Leís Escúchala La Leís Hermanas y hermanos Reyesito Barrio de Jesús Cholula Allá nos vemos El día 7 Mis ojalos de San Pedro Cholula La Rumba Excalibur Y ya Ya no estaré contigo Que no verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar Te voy a extrañar El Sabor del Bogar Este es el sabor del Bogar Este es el sabor del Bogar